Buenas, buenas, buenas. Necesito tu ayuda. ¿Qué será de comprar hoy? ¿Una soya seca? No, algo menos sofisticado. Unas anchoas secas, puede ser. Me pregunto, ¿para qué necesitamos las papas de cangrejo? Si tenemos los calamares secos. O no, no. Mejor algo más normalito. Como unos chetos sabor a cangrejo. O un twister sabor a salchicha asada. Y de paso una Pepsi y una Coca-Cola. Ay, es cierto que aquí no existe eso. Una Cool Cola o una Dovri. O una Fanta. Fancy, fancy. O una Fantola de una vez. Cola creo que no, algo más fuerte. Una cervecita de litro y medio en botella de plástico. Puede ser, ¿no? Una buena opción. O una litrona en bolsa de papel. Para que todos piensen que no es de alcohol. Normal pasar por la sección de helados y encontrar un vaso de vodka de un dólar. Ay, tan peculiar. ¿Qué crees que es lo más peculiar en este supermercado ruso? Suscríbete y dale like. Sin comentarios con la palabra soya y me la como.